Por décima ocasión, se llevará a cabo la noche de las estrellas y el planetario Luis Enrique Herro se encuentra listo para ser la sede del evento. En el caso específico del planetario Luis Enrique Herro, es una fiesta fabulosa, donde tenemos la participación no nada más del planetario, sino muchas otras organizaciones, escuelas que participan, inclusive de la universidad, obviamente las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y cada uno de ellos aporta algo distinto. En entrevista con Otimex, Romero Hernández comentó que la noche de las estrellas es un evento que se realiza desde hace nueve años y para esta ocasión el tema es la cosmovisión. Lo que quiere ver el público y lo que va a poder observar en esta noche de las estrellas es la forma en la que las diferentes culturas, las diferentes naciones, diferentes grupos humanos han percibido el cielo y de qué manera esta percepción del cielo, este conocimiento del cielo ha permeado en sus culturas, en su tecnología, en su ciencia, en su religión y en todo el desarrollo humano de cada uno de los pueblos. El origen de la noche de las estrellas en México se deriva del interés que tuvo la embajada francesa por compartir esta idea que ya tenían ellos. Actualmente, países como Colombia y Argentina también tienen este evento. En general tendremos, por ejemplo, la presentación de proyecciones que hablan de cosmovisiones, en el caso de la cosmovisión egipcia, que es la visión de los faraones en el Antiguo Egipto, con una proyección especial que tenemos al público, y tres proyecciones de la cosmovisión maya, que nos van a platicar acerca de la visión del pueblo maya y cómo esta cultura tuvo una gran importancia basada precisamente en su cosmovisión. Se estima la participación de 4.500 personas, sin embargo, se podrían llegar a los 6.000 visitantes. La noche de las estrellas se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 18 horas en el planetario Luis Enrique Herro. Con información de Ismael Cárdenas, guión Araceli Rivera e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.